Y ya de regreso en Chica al Día y llegó la hora de viajar, además de darle la cordial bienvenida a un gran amigo. Él vive en Los Ángeles, California, pero él es capaz de movilizarse por el mundo entero con tal de conseguirse con los buenos amigos que son exitosos en el mundo farandulero. Su nombre es Robert Waboo y nos deleita con sus Bag of Friends. Adelante. Están navideños. Ay, lo voy a cantar. Es que nosotros somos navideños. Quiero escuchar, a ver, ¿sabes? Cantando una gaita, a ver, dale. Me dijiste, vamos a cantar una gaita. Chirrin, chirra, venen por té. Edítame ese pedazo, fin. Aquí no se edita nada. Qué rico día. Qué frío. Está Toronto, pero es una ciudad que cada vez me gusta más. Hoy decidí vaciar. ¿Qué es? ¿Qué? O sea, o sea, o sea. Pego detrás de ti. O sea, en serio. ¿Betsabe du que no? ¡La misma! Yo sabía que tú estabas viviendo acá. Obviamente. Y miren. Oh, por favor. Hay que ir para la casa, bebé. Eso. Mira, ¿sabes qué me dar? Pero si por esa pelada no puedes andar. Pero es que mira cómo me queda. Espérate. ¿No se me ve la cara? Así, 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 europeo. Pareciera que fuera mi pelo. Mira, mira qué raro. ¿Qué haces, Betza Veruca en Toronto? ¿Qué haces? Hay gente muy internacional. Y te igualo. Te ves de aquí, ¿oíste? Tengo la pinta de aquí, ¿verdad? Que vean el mercado muy espectacular. Bueno, ¿qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hago yo? Te estás haciendo la loca y no me has terminado de decir. Bueno, lo que pasa es que a mí puedo tener una compañía de trabajo maravillosa acá. Y obviamente para mí esto también es un lugar de mucha productividad. Tengo muchas opciones para hacer cine. Una de las cosas que me tripeé más viendo como un curvil y tal. No, mi coco pelado. ¡Qué brutal, ¿no? O sea, es la escena. Fue bien, bien chévere, bien importante en mi carrera. En el año 2009. Fue la más reciente de la novela que he hecho en Venezuela. Era una mujer con cáncer, ¿no? Sí, 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 una cáncer. Y me imagino que fue una sola toma, ¿no? O sea, tuviste que hacer una sola toma. Obvio, Robert. No, no, Robert. Me pegué los mechones. Cállate, obviamente. No, si tú me cayó... ¿Estás dispuesto a hacerlo otra vez en cualquier momento? No. Tú se lo debes a este personaje. Bueno, me tocó una cosa, hola, un cinta, un presupuesto. Entonces... ¿Tú te rapes el pelo en bonfren? Chama, por favor, vete. O sea, el rating se me iría al cielo. Tú eres mi pana. Tú eres atrevida. Tú lo harías por mí. Tú eres atrevida. Un mechón, un mechón. Mira, vamos a llevarlo, pues, vamos a llevarlo. Sí, sí, sí. No, es que no, porque yo compré una cosa y yo compré una arepa. Estamos en la casa de Bessa. Vamos a subir a su casa. Vamos a traer a la bebé. Bessa, ¿cuándo vas a acertar que estamos perdidos? No, no, yo sé, es que está acertadísimo. Estamos buscando la terraza a su nuevo. Encontramos, no sabíamos, pero mira, estamos casi que listos para el show. Ay, verdad. ¿Viste? Tan navideño. Vamos, ay, vamos a cantar. Es que nosotros somos navideños. Una gaita. Quiero escuchar a Bessa, ve, cantando una gaita. A ver, dale. Me dijiste, vamos a cantar una gaita, dijiste. Sí, pero me tienes que ayudar. Anda, dile al tamborero que no le dé más duda ahora. Chirrin, chirra, vienen por té. O sea, estamos dejando mal nuestra cultura. No, no la sabemos. Edítame ese pedazo, fin. Aquí no se edita nada. Quiero hablar de esto. No sé si a lo mejor hay venezolanos que no lo saben, pero esta niña es prima de Scarlett. Scarlett Ortiz, son primas hermanas, ¿no? Hermano. ¿Qué tal? Un beso a Scarlett. Te quiero, mi Scarlett, bella. Te quiero más bella. Cuando piensas así en Venezuela, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Obviamente la familia, los aspectos, los amigos. La verdad que la ciudad tiene una luz súper, súper bella. Desde donde ponemos la cámara, nos vemos bien. Aguanta. No es la luz, papi. Qué humilde. Qué humilde. Pensa, te voy a decir un hábito. Yo lo que tengo es un hambre. Yo cuando tengo frío, tengo hambre. Y cuando me conozco una ternera, chavos, y como un churrasco de los mitos. Yo quiero decir que yo te tenía hambre y todo. Y de verdad que tú eres vegan, ¿no? No, vegetariana. Yo no sé la diferencia. ¿Qué significa? Yo todavía como leche y huevo. Todavía. Ok, ok. Entonces... Yo te voy a comer una ternera de desayuno, de brunch. Es un brunch, es un brunch. Pero pensé, yo dije, bueno, la voy a invitar a comer una ternerita. Yo te voy a presentar el mercado, St. Lawrence Market, que es súper famoso. Entonces, ¿cuál es el mercado que le vas a mostrar? St. Lawrence Market. ¿Este que está aquí atrás? Sí. ¡Vamoo! ¿Desde cuándo no comes carne? Carne como desde los 12, 13 años, o sea, es como 20, no sé, hace mucho tiempo. Este bacon canadiense que mide como 3 metros, va a ser como lo último que voy a hacer, te lo prometo. Me provecho. ¿Lo tuyo qué es? La, 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 la. Quiero agradecerte por una mañana tan bonita, tan divertida, me encantó verte, encontrarte, fue una sorpresa brutal, está más bella que nunca, tienes que dar el secreto, ¿vale? Gracias. ¿Qué haces, qué haces? No, pues nada, duermo bastante, soy vegetariana. Yo duermo bastante. Pero no es vegetariana, ¿por qué? Gracias, gracias, me encantó estar contigo. Mira, con esta bandera, esta bandera que tenemos aquí atrás, es una bandera muy bella. La bandera de Canadá. Y una bandera que le está abriendo las puertas a muchísima gente, pero también aquí yo tengo otra bandera. ¡Sí! ¡Sí! ¡Que viva qué, que viva qué! ¡Que viva Venezuela! ¡Venezuela! ¡Gracias! Bueno, maravilloso trabajo el de Robert, me hizo recordar aquellos momentos cuando Bexabé era la figura protagónica juvenil de tantos proyectos dramáticos. Pero, ¿ustedes recuerdan, chicos, algún episodio donde Bexabé explotara ante los medios o los haters? No, la verdad que no me acuerdo. Ella siempre fue una muchacha que se limitaba a hacer el trabajo impecable. Sin embargo, el hecho de que un artista estalle no quiere decir que sea conflictivo. Lo certificó. A veces provoca estallar. El tema de las redes sociales y eso no estaba como que tan boom, ¿no? En ese momento. Claro, bueno, pero ella tiene su red social para que pueda botar todo ese veneno si lo tiene Bexabé Duque. Bueno, quizás hay mucha gente que no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Y este pareciera ser el caso de Nacho, que ya se ha vuelto consentido de la casa. Que vuelve a verse afectado por la campaña que le están montando por la gira de conciertos que ha decidido realizar en Venezuela. Su gran regreso a su país natal. ¿Quieren ver qué denunció Nacho a través de las redes sociales? Allí les va un fragmento de su declaración. A ver. La verdad es que es muy fácil desde la ciudad de Miami. Si no estás pasando roncha, o en Chile, o en Perú, o en Ecuador, o en Colombia. Si no estás en una situación dura, digamos, de que te fuiste de Venezuela buscando un mejor futuro, y te ha tocado darle, y tener tres trabajos, y no has podido dormir, y no has podido descansar. Si no estás en esa posición, pero tienes prosperidad, digamos. Es fácil decir, Venezuela no está para música. Venezuela no está para entretenimiento. Venezuela no está para esto. Lo digo yo, que soy venezolano, pero no vivo en Venezuela. Después de postear, después de tuitear, después de textear, lo que tengo que decir. Entonces voy a buscar, trancar mi teléfono, y llamar a mi pana, y decirle a mi pana. Mi pana, vámonos para el LIF. A rumbear esta noche, porque en Venezuela la gente no está para rumbear. Pero yo, a pesar de ser venezolano, vivo afuera. Entonces, yo sí. Yo sí tengo derecho a disfrutar de la vida, de la única vida que tengo. Yo sí. Pero el venezolano está para eso, porque yo lo digo. Eso es así. Ok. Yo quiero que tú pienses en una iniciativa con esa mente tan creativa que tienes. Que pienses en una iniciativa que genere más de 1.500 empleos en menos de un mes. Del 28 de diciembre hasta el 20... Del 28 de noviembre hasta el 22 de diciembre. Piensa, mano. Que genere más de 1.500 empleos. Que busque hoteles. Que mueva empresas privadas de transporte. Empresas privadas de seguridad. Personal de limpieza. Personal técnico. Casas productoras. Empresarios que todavía creen en Venezuela. Que muevas el turismo. Yo te invito a que inventes algo productivo. Mucho más productivo. Que hacer como están haciendo estos radicales chavistas. Y estos radicales opositores. Que están pagando campañas de 5, 7 y 10 mil dólares. A través de las plataformas digitales. Para desprestigiar. Bueno, yo te voy a decir algo. A lo que se hay que decir a favor es que tuvo como que paciencia, tranquilidad para decir y digerir cada una de sus palabras a los haters. Es como que un llamado a la conciencia, a no al odio, a la paz. Que siempre ha sido su llamado. Sí. Además, definitivamente. Él siempre ha hecho ese llamado como que a la tranquilidad, a no caer en provocaciones. Aun y cuando él a veces se ha visto afectado. Evidentemente, es un ser humano. Pero basta. O sea, hasta cuando atacan al muchacho que simplemente está llevando entretenimiento. Yo creo que mientras él siga contestando, los haters más van a atacar porque lo estás tomando en cuenta. Entonces, es mejor dejarlo. Tú eres experta en esto. Preséntate a tu concierto, firma tu divorcio, llévalo todo íntimo y ya, na, show. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Te salió regaño, Gregorio.